hola hola a todos aquí está Lola Cuponear con las especiales que hice en noviembre 4 si tuve que hacerlo bien tarde porque tenía mis niños y los lleve conmigo a cuponear y ustedes conocen cuando llevan niños a cuponear es un leo de cosas y aunque si era lo que yo quería me faltan como unas dos más ofertas para hacer pero si alcancé a hacer la mayoría vamos a comenzar con la primera oferta que está en la página número 1 que es la de cuando gastas 30 te rezan 10 dólares de la tarjeta de money que es una tarjeta de gift card aquí la tengo por aquí y incluye muchos productos los que tienen la tarjeta la tarjetita y la hat de santa claus y esta es la tarjeta que te dan lo que yo compré fue estos productos que están aquí de tie y de game yo compré un game y dos tie pods y luego más aparte en estas especias también incluye los productos de pantene y estos están con la tarjeta y la hat de santa claus y estos están a tres por quince esto por eso yo compré los hairspray este es el que yo compré califican los shampoos grandes de 12 a 20 onzas si ustedes quieren hacer este especial les consejo que agreguen la botella grande de 20 dólares de 20 dólares de 20 onzas porque es la más grande y sale más beneficio nunca están los stylers en oferta cuando están yo quise aprovechar de los stylers porque no tengo ningún spray eso a pagar el 3 pero pueden agarrar un spray y un shampoo y un condicionador para hacer la especial de 3 en 15 como ustedes quieran aquí dice que hay un cupón en la aplicación de 5 dólares en 3 eso es ese cupón que yo usé en esta especial más aparte tenía cupón que salió en el png de 3 dólares también lo pueden sacar en png everyday el de game también está un cupón de 2 dólares en png everyday que se mira así luego más aparte hay uno que salió supuestamente iba a ver antes de hacer el vídeo donde donde es donde salió este cupón pero está el de 2 dólares de game fling y no se vence hasta el 10 si ustedes tienen esto salió como unas tres semanas o dos semanas y no estoy correcta soy ya se va a expirar se pueden usar también este cupón son los cupones y más aparte hay cupones digitales de 3 dólares y de 2 dólares hay muchos cupones que pueden aprovechar en esta especial soy yo lo que hice yo compré tres bolsitas a 4.94 de los tights el game el spray de pantene de 3 en 15 eso mi total ya fue 29.82 si logro el 98 por ciento de los 30 dólares o si me van a dar mi si me dieron mi tarjeta usé dos cupones de 3 dólares de los tie pots un cupón de 2 dólares del game fling y el 5 dólares de el cupón digital de pantene mi total sale 16.82 merece en 10 dólares o sale casi un dólar por cada producto pero yo tenía un cupón de 4 dólares en 18 de shampoo o del stylers que lo junté con el especial de 3 m como yo lo junté lo dividí lo como son 4 en 18 yo dividí 2 dólares en la especial de pantene y 2 dólares en la especial de 13 m aquí le quité 2 dólares a mi total de 16.82 ya sale al final 80 centavos por cada producto cada producto que era de game lo dividí en 6 pedacitos estuvo muy bien esta especial si quieren aprovecharla la otra especial para no confundirlos más está el de 13 m están a 2 por 10 y hay un cupón que viene esta semana de 5 dólares salió en el retail minat y luego más aparte cuando escanean su tarjeta en la maquinita roja le dan 2 dólares en 2 instantáneamente so si con sus cupones le salen a 2 por 3 a 1.50 cada shampoo pero como yo les dije que tenía el cupón estos son los que yo compré son los profesionales son se miran como no sé cómo decirles se miran no sé si es óvalo yo sé que se miraban como triángulos pero es óvalo estos son los que yo compré y como les dije que usé el cupón de 418 estoy buscando por el cupón que salió no lo tengo conmigo pero si tenía el cupón de 5 dólares en 2 de 13 m que salió esta semana so pueden aprovecharlo porque este cupón salió esta semana ya con el cupón de 2 dólares de cbs es que le estaba diciendo que era de 4 18 lo dividí en 2 so ya usé los 2 dólares al final me salió un dólar por los 2 o 50 centavos o sea que me hago entender en eso no los quiero confundir y Emma Bautista si se puede en esta especial si se puede hacer el Head & Shoulders aquí está compra uno y el otro 50% y incluye Head & Shoulders, Herbal Essence y Aussie y el Pantene Hair Care, si se puede usar esto para hacer esta especial hay muchos productos para mí me beneficio ese la otra especial que se puede hacer es en el colgate está 3 99 le regresan 2 dólares para atrás hay un cupón de 50 centavos que le sale 99 centavos a Emma Bautista en esta especial no les salen extra bucks les salen los 10 dólares en cash card en esta especial en lo verde so ahí les tengo estoy contestando si tienen preguntas en este momento para que no los confundan so en esta especial califican estos y están más están más grandes no sé por qué es de 4 pero puede ser de 6 onzas el cupón no lo tengo porque lo usé pero es de 2 dólares que pueden aprovechar en esta especial aquí sale 50 centavos si ustedes tienen un cupón de CVS personal en 2 en 2 de colgate les sale completamente les sale completamente gratis esta especial pero como yo quise aprovechar yo tenía un cupón de 2 dólares en 7 de colgate so lo que yo hice fue compré el colgate a 3 49 y compré el bucal que también está en la oferta y es colgate de 3 99 so yo hice esta especial 3 49 y 3 99 7 48 para poder usar el especial el cupón de CVS de 2 dólares en 7 so agarré este y agarré el bucal usé los cupones que vieron esta semana de 2 dólares cada uno y el 2 en 7 so mi total fue 1 dólar y 48 centavos me regresan 2 dólares en la especial de el colgate total y me regresan 1 dólar en el mousewash de so en total me sale gratis y una ganancia de 1 dólar y 52 centavos y esta es la especial del colgate es un extra box y usan el cupón de 2 dólares si ustedes están empezando a cuponear y agarran los cupones esta semana pueden lo pueden usar esta semana porque todos los cupones vienen esta semana en los sábados sorry que estoy en vivo y a veces si es muy difícil estarlo bien hacer los vídeos porque si tengo a mis niños aquí yo corriendo so la segunda especial que es la otra especial que yo hice fue el de chic el de chic está compra uno y el segundo es mitad de precio y más aparte cuando gastan 15 les dan 5 dólares para atrás hay un cupón de 7 dólares en 2 que se puede mandar a su tarjeta so también lo pueden imprimir imprimir en coupons.com de 7 dólares en 2 so y luego más aparte si ustedes tienen cupones personal de 3 dólares en 12 yo quise hacerlo porque yo tenía dos cupones de 3 dólares no tenía un cupón de 3 dólares en 12 de chic este tenía este cupón de 3 dólares en 2 y tenía un cupón de 2 dólares en 8 de chic so si tenían 2 y el valor como dicen que tienen que juntar como eran 3 en 12 y 2 en 8 el 12 y el 8 eran 20 dólares si decidí comprar 4 para pasar los 20 dólares para usar los 2 cupones y estos son los que yo compré estos están a 8.99 y me gustan porque son de 4 pero hay dos gratis y agarre uno de hombre y tres de mujeres y están a 8.99 uno es 8.99 y el otro es mitad de precio pero como agarre 4 los dos mitad de precio son 8.99 so puse 8.99 por 3 so mi total era 26.97 so si pasé los 20 dólares que yo quería pasar y si pasé los 15 dólares que estaban aquí en especial usé dos cupones de 7 dólares usé un cupón de 7 dólares digital en la aplicación de CVS y un cupón manufacturero de 7 dólares en 2 y quise usar el 2 en 8 de chic que tenía so mi total era 10 dólares y 99 centavos so me salieron al final 1 dólar y 49 centavos después de los extra bucks porque me votaron el 3 en 12 no me lo quisieron y no sé por qué en verdad no sé si porque el recibo o tenía menos porque si pagué mi recibo como 3 dólares o quizás me lo votó porque era antes de las taxas son quiero decir que eso lo que yo quiero hacer a ver si me lo deja mañana quiero regresarlos ya agarre mis 5 dólares extra bucks quiero regresarlos y comprarlos otra vez y usar el 3 dólares en 12 porque unos 8.99 y el otro es mitad de precio que es 13.48 so ya si lo puedo regresar y comprarlo otra vez y usar este cupón ya me regresa mis 3 dólares que me deben de sacar no sé si se entiende y si lo puedo hacer mañana le hago un video para explicar cómo me salió esa oferta no sé si me entienden pero sí hice esa oferta de chic 1.49 está muy bien para los chic a mí me gustó a mucha gente le sale ahorita mente gratis o con ganancia pero a mí me salió así la otra especial que yo hice y es la última yo creo si la última es la especial de select of caress accent ice y suave personal care está cuando gastas 20 tres en 10 dólares para atrás en esta especial es casi te están regresando al mitad de precio que es súper suave porque pues ya estás gastando los cupones de dove que es muchas de las veces salen en el vitamina de unilever no salieron no encontré yo dove cupones de dove especialmente para el body wash so lo que yo sí usé es si salieron de dove de hombre pero no de mujer so compré estos dove y compré un caress estos son los tres productos que yo compré en esta especial y todos los cupones que yo usé salieron esta semana si ustedes quieren les digo esto es una buena semana para aprovechar lo único que sí que fue la especial que no hay cupones esta semana fueron los de gain y los de type heart y los pantenes porque por los pantenes sí porque aunque cupón salió a la semana pasada el digitalmente el digital cupones si bien es apenas salió este domingo so si ustedes tienen los cupones pueden hacer esa oferta pero si ustedes están convenciando en cuponear pueden aprovechar el 3m el chic y el colgate y esta especial porque todos los cupones vinieron este domingo son los cupones que sean esta especial es este 2 dólares en el dove man foaming body wash que fue este el de 1.50 en los body wash ups o bar soap no sé si enfoca pero esto es de body wash 1.50 y un dólar en el cupón de caress estos todos vinieron en este retaminat de esta semana so el caress está 6.29 el deep clean está a 6.99 y este está a 8.99 so en total fue 22 dólares y 27 centavos usando los cupones de 1 dólar unos 52 dólares más aparte tenía un cupón de 2 en 6 de body wash lo iba a usar lo iba a usar para comprar el soft soap que sale a un dólar pero quise aprovecharlo en esto mejor porque a muchas de las veces no hay especiales en dove y en caress so aproveche y me sale a un dólar y 92 centavos después de las 10 dólares que te regresan esta especial que para muchos puede ser mucho pero en dove a mi me gustó que si salió 2 dólares son un dólar más del soft soap y esta es marca de dove y caress pero si ustedes tienen un cupón de 3 dólares en 10 la sale súper mejor esta especial so esto es lo que yo aproveché se me dio que me faltó una especial más que hice de Allmay el de Allmay no es una especial tan grande y si ustedes quieren no hacerla no la hagan en verdad porque yo nomás la hice porque tenía cupones personales que me salieron bien porque la especial de Allmay no más está compra uno y el segundo es mitad de precio y le dan 4 dólares de cupón cuando escanea su tarjeta a todos yo compré este mascara y este concealer y usé un cupón que salió en la máquina que están diciendo de 4 dólares y la semana pasada salió un cupón de 2 dólares en Allmay y de Revlon si no lo usaron en uno de los dos yo lo usé para el Allmay y más aparte usé los cupones que todavía están en esta usé este cupón de 3 dólares en face no se vence hasta el 11 y luego usé el cupón de los ojos de 2 dólares así si 5 dólares de cupones estos usaron hace como 3 semanas en el librito de belleza donde vinieron los Revlon cupones este me costó a 9.79 y este fue mitad de precio a 4.24 usé el cupón de 3 dólares de 2 esos fueron los manufactureros y 4 dólares que salieron en la tarjeta y 2 dólares que salió en CVS esto es lo que me salió ojalá que les ayude este video